Estamos de vuelta en Market, Economía y Negocios. Opiniones encontradas ha generado la decisión del gobierno de pedir 45 días más de estado de emergencia. Una historia con nuestro compañero Víctor Erasme. Algunos ciudadanos consideran como adecuado que el presidente de la República, Luis Abinader, haya solicitado al Congreso Nacional la extensión por 45 días más del estado de emergencia, señalando que pese a los niveles de apertura, el país aún continúa batallando contra la pandemia de coronavirus. Otros dicen que les resulta indiferente, ya que extender o no el estado de emergencia variará muy poco el ritmo de actividades de la mayoría de la población. Por mí, que hagan lo que entiendan, porque yo sigo rodando, no sé, pero si él entiende que 45 días, que se lo den. Pero yo veo ya que ya no lo necesitamos, para mí no lo necesitamos. Si el presidente lo desea así, ¿qué se puede hacer? Porque ellos son la autoridad y son los que toman las decisiones para el beneficio del país y del pueblo. Bueno, es necesario, sí, por la salud de las personas, porque esto está bien fuerte, yo se lo digo. En lo que sí coinciden los ciudadanos es que el gobierno debe mantener las ayudas sociales que otorga a los sectores más empobrecidos del país. Que se tire para los barrios, que mande para los barrios comida, que se necesita comida. Tú dices que debe mantener las ayudas sociales. Claro, 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 porque hay problemas. Y yo no he pasado hambre ni con la pandemia, ni sin la pandemia yo he pasado hambre. Pero hay mucha gente aquí que la están pasando dura, ahora mismo. ¿Sabes por qué? Quitaron eso sin decirle a la gente a dónde lo van a ir a buscar. Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó prorrogar el estado de emergencia por 45 días más, como solicitó el presidente Abinader el pasado 26 de marzo. Se espera que la solicitud también sea aprobada en la Cámara Alta, por lo que el nuevo estado de emergencia comenzaría el 16 de abril y terminaría el 30 de mayo. Gracias, Víctor. En el día de ayer hubo un enfrentamiento entre Botello y Pacheco. Botello, el hombre del 30% a los fondos de pensiones, y Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, que aparentemente no lo quiso hablar del tema y se armó este lío. Veamos. ¡No te preocupes, que yo no soy el desarmado! ¡No te preocupes, que yo no soy el desarmado! No voy a hablar de ese tema, creo que Botello ya, él es así, le gustan los rebus y él sabe que ese 30% no se va a aprobar, pero parece que del punto de vista electoral eso le dio dividendos en su pueblo, en la romana, y él sigue con eso, con su estilo alborotado y tratando de que pase una antilei que no va a pasar. El ministro de Educación dejó abierta la posibilidad de incluir más centros educativos en el plan de reapertura gradual de las clases durante el actual año lectivo, pese al que apenas restan semanas para que concluya la docencia. Roberto Fulcar reiteró que con el protocolo que se está implementando es mínimo el riesgo de contagio del coronavirus. En unas semanas haremos ya una nueva evaluación junto al Ministerio de Salud y les quiero decir que tengo la esperanza de que en semanas habrá condiciones para abrir en muchos lugares, si no en la totalidad, en muchos lugares de la gran capital, la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. No sabemos, a lo mejor abrimos antes, yo pienso que sí. El funcionario habló tras recibir la donación de 100.000 mascarillas por parte del Gobierno de Corea del Sur y el Fondo de la Organización de las Naciones para la Niñez UNICEF. Y con esta información finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios. Esto será, hasta la próxima entrega. ¡Gracias!